qué tal amigos cómo están aquí andamos con otro videito más sobre la explorer sport track vídeos que podrían ser te de ayuda o interés pero este vídeo es en general ya que aquí te voy a estar mostrando cómo evitar que las micas de tus faros se opaquen o amarillenten por la exposición al sol ya que pues con el tiempo se van amarillentando pero aquí te voy a estar mostrando cómo evitar eso y siempre se mantengan transparentes las micas como nuevas así que pues si te interesa saber cómo voy cómo hacer esto quédate ver el título que empezamos entonces lo que vamos a requerir para para darle ese tratamiento a los varos va a ser este pulimento o el cual lo compré por mercadolibre el cual tiene un costo de 129 pesos como puedes ver ahí en la etiqueta este pule faros micas y acrílicos y la verdad si es bueno bastante bueno así que lo recomiendo y con este pulimento es con lo que yo le doy mantenimiento a los a las micas de los faros los puló cada cuatro semanas y con esto pues evito que el sol los vaya a opacar y de esta manera pues mantenemos transparentes las micas este pulimento también te sirve si tus faros ya están opacados amarillentados nada más lo único que tienes que hacer es lijar tus faros con lija de agua del grano 500 luego le metes una del grano 1000 y después le das con el pulimento y tus faros se van a restaurar pero para pulir más rápido vamos a requerir un kit para pulir yo voy a utilizar este el cual lo compré por mercadolibre y tiene un costo de 89 pesos es un kit de 3 pulgadas aquí tenemos en la base donde va pegada la borda este se utiliza con taladro ya que no todos contamos con pulidura así que si tú tienes taladro pues te funciona correctamente aquí tenemos la borda de lana para hacer el corte y abajo pues tenemos ya unas esponjas nada más para abrillantar y quitar pues las rayitas que queden entonces si te interesa en el primer comentario de este vídeo te dejo el link de esto y el pulimento entonces ahora sí vamos a darle su mantenimiento a los faros yo los voy a retirar para pulirlos más cómodamente pero pues no es necesario puedes pulirlos con los faros puestos vamos a empezar con el faro de cuartos para pulir yo sí voy a utilizar pues una pulidora la cual la compré hace poco en mercadolibre y le hice una reseña de qué tal está la máquina así que si te interesa pues esta maquinita pues aquí te dejo el vídeo para que vayas y lo veas en esta esquina vamos a agregar el pulimento a los faros solamente agrégale poco ya que pues rinde bastante el pulimento y lo esparcimos en todo el faro ahora sí vamos a pulir el faro hay que meterle presión para que pula bien y te queden pues bien brillosos los faros y si ya están opacos pues te queden más transparentes así que pues vamos a darle ahora le agregamos otra vez un poquito más de pulimento y vamos a darle la última pulida al faro para que pues queden al 100 así que vamos a darle con presión para que queden brillosos listo pues ya terminamos de pulir el faro de cuartos y como puedes ver quedó con brillo se ve bastante bien de esta forma le estamos dando un mantenimiento para evitar que la mica se vaya a opacar por los rayos de sol del sol o con el tiempo ahora pasamos con los faros principales así que le agregamos su pulimento no le agregues demasiado ya que como te repito rinde bastante el pulimento así que lo esparcimos estos faros y hay que pulirlos mucho mejor ya que son los que más rápido se opacan con el tiempo y ya que los de cuartos aguantan más pero pues estos son los que más rápido se opacan así que pues vamos a darle con todo con la pulidora para que queden al 100 le damos otra repasada así que le agregamos pulimento pero más poco y ahora vamos a pulir pero otra vez para que queden mucho mejor ahora para eliminar los pequeños o micro arañazos que quedan de la borla vamos a cambiarla vamos a quitar el pad de lana y vamos a agregar un pad de esponja para darle el acabado final le agregamos pulimento pero más poco ya que ahora lo que vamos a hacer es eliminar los pequeños micro arañazos que deja el pad de lana y ahora vamos a pulir pero más despacio y así es como queda ya finalizado el pulimento a los faros como puedes ver quedan al 100 con buen brillo y de esta manera pues vamos a evitar que se vayan opacando o amarillentando con el sol y con el tiempo esto es recomendable hacerlo cada cuatro o cinco semanas y de esta forma tus faros se van a mantener al 100 como lo puedes ver aquí ahora vamos a hacer lo mismo con los faros del otro lado así que vamos a darle y así es como se miran ya montados los faros como puedes ver pues quedan con buen brillo y se va a dejar que se vayan a quemar y de esta forma los mantenemos transparentes para que no se vayan a quemar o opacar y así es como y pues espero que el vídeo te haya sido de ayuda o interés para que pues puedas dejar al cien tus faros ya sabes que si están quemados pues solamente tienes que lijar y aplicar el pulimento y van a quedar restaurados y bien pues esto sería todo si el vídeo te fue de ayuda o interés no olvides dejar tu buen like y si tienes alguna duda deja tu comentario debajo del vídeo y aquí te voy a estar dejando otros vídeos que podrían interesarte o serte de ayuda si tienes una explorer y nos vemos con más próximos vídeos saludos i